Amigos televidentes, les habla Romina Ioncesma para invitarlos a que vean el programa más familiar de la televisión, Conociendo Sonora. En esta ocasión, el programa número 2 dedicado a mi pueblo, Queroa y Sonora. Este domingo a las 12 en punto del mediodía y su repetición el próximo sábado a la misma hora, aquí por Telemax, el canal de la familia sonorense. Conociendo Sonora, domingo, 12 horas por Telemax. ¡Gracias!